buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu google pixel 6 pro para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado batería aquí encontramos porcentaje de batería cuando pulsamos en este botón se muestra el porcentaje aquí arriba en la barra de estado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario y suscríbete a nuestro canal